Mi situación era tan dura que me casé con una muchacha Aunque confieso no la quería, yo me casé, fue por la plata Esa vieja era tan bea, me daba pena salir con ella Pero pa' pagar la cuenta, ay si yo la veía tan bella Me pagaba los servicios hasta el plan del celular Por nada me preocupaba, yo no tenía ni que mergar Un día salí con otra y fui tan de malas, me dejé pillar Y ahí mismo me amenazó que todo, todo me lo iba a mochar Me lo mochó por infiel, me lo mochó por infiel Hasta el plan del celular me lo mochó por infiel Me lo mochó por infiel, me lo mochó por infiel Por andar de enamorado me lo mochó por infiel No solo que era bien fea, sino que también era celosa Alguna me saludaba y ella decía que era mi mocha Cuando yo estaba dormido muy bruscamente me iba llamando Y ahí mismo me reclamaba, ¿usted con quién es que está soñando? Me pagaba hasta las cuentas, a todos podía invitar Las bebas con mis amigos, ella las iba a pagar Tomaba mis cervecitas con mis parceros, la pasaba bien Y desde que me pilló, las bebas me mochó también Me las mochó por infiel, me las mochó por infiel Las bebas con mis amigos me las mochó por infiel Me las mochó por infiel, me las mochó por infiel Por andar de enamorado me las mochó por infiel Es que eso sí me ha dolido en el alma, hombre No voy a cualquiera Me las mochó por infiel